En la imponente nave del Templo Bizantino Vi la gótica tumba a la indecisa luz que temblaba en los pintados vidrios Las manos sobre el pecho y en las manos un libro Una mujer reposaba sobre la urna del cincel prodígico Del cuerpo abandonado al dulce peso hundido Cual si de blanda pluma y raso fuera se plegaba su lecho de granito De la postrer sonrisa el resplandor divino guardaba el rostro Como el cielo guarda del sol que muere el rayo fugitivo Oh qué amor, tan callado, tan callado el de la muerte Oh qué amor, tan callado, tan callado el de la muerte Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo, tan tranquilo Del cabezal de piedra sentados en el filo dos ángeles El dedo sobre el labio imponían silencio en el recinto No, no parecía muerta, no, no parecía muerta, no parecía muerta De los arcos macizos parecía dormir en la penumbra Y que en sueños veía el paraíso Me acerqué de la nave al ángulo sombrío Como quien llega con callada planta junto a la cuna donde duerme un niño La contemplé un momento y aquel resplandor tibio Aquel lecho de piedra que ofrecía próximo al muro Otro lugar vacío Oh qué amor, tan callado, tan callado el de la muerte Oh qué amor, tan callado, tan callado el de la muerte Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo, tan tranquilo Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo, tan tranquilo En el alma avivaron la sed de lo infinito El ansia de esa vida de la muerte Para la que un instante son los siglos Cansados del combate en que luchando vivo Alguna vez recuerdo con envidia aquel rincón oscuro y escondido De aquella muda y pálida mujer me acuerdo y digo Oh qué amor, tan callado, tan callado el de la muerte Oh qué amor, tan callado, tan callado el de la muerte Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo, tan tranquilo Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo, tan tranquilo Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo, tan callado el de la muerte Gracias por ver el video.